¿Qué tal chavos? Bienvenidos a Diseña como Experto, episodio 8 con el Model Manía 2007. Este creo que es el más facilito de todos los años. Checa los episodios que hice anteriormente aquí en la esquina superior izquierda, en el vinculito que te dejo por allí. Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todos los tips que estoy subiendo. Te conviene. Vamos a ver la pieza ahora sí. Entonces, bueno, esta pieza es un modelo, como mencionaba, pues a mí se me hace, yo creo, el más facilito de todos los Model Manías. Distinguimos tres porciones principales, lo que es como este cilindro, lo que es esto de acá de arriba y pues lo que es como la unión entre ellos. Todas las medidas vienen aquí. Vienen aquí, bueno, el cilindrito, el corte, la cajita, este ancho, bla, 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 y pues esto y el espesor y todo este rollo. Entonces, bueno, vamos haciéndolo. A mí se me ocurre empezar haciendo lo que es este perfil. Voy a dejar el origen acá de este lado para que me sirva como centro para este otro circulito. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Entonces voy a hacer lo que es un nuevo tru tru tru, aquí una nueva pieza. Entonces, en esta nueva pieza voy a empezar en el plano lateral para que me quede el isométrico con esta orientación. Entonces, bueno, plano vista lateral, aquí voy a hacer un croquis nuevo y voy a empezar a hacer algunas cuantas líneas. Voy a hacer la línea de aquí para arriba y luego es esta curvita y luego viene acá otra curvita. y luego viene acá otra curvita y luego viene acá otra curva y algo por allí. Y luego ya es línea y línea. Entonces, bueno, ya que tengo esto voy a empezar a poner algunas medidas. Voy a poner lo que es esta medida de 80. Voy a poner de una vez lo que son las medidas a este centro, lo que es esta altura de 100 y esta longitud de 40. Entonces, la altura de aquí para acá de 100. Ah, miren, acá sí la tiene 99. Esta de 100 y la medida de aquí para acá, esta de 40. Me conviene marcar este centro para que a la hora de ir poniendo las otras medidas, esto no se desfigure tan feo. Entonces, bueno, vamos poniendo las otras medidas, este radio de 50, este radio de 200. Por eso digo que si le escribo bien el 200, no me va a marcar error, 200. Ahí está. Este radio de 25. Acuérdense que siempre hago primero todas las operaciones que agregan material y luego todas las que quitan material. Y luego viene lo que es este diámetro de 80. Viene el diámetro de 80 marcado a este de aquí. Que bueno, que realmente ese diámetro va a donde empieza este redondeo. O sea que pues este le voy a poner la altura de 40, que pues ya el doble sería el diámetro de 80. Ahora, este de aquí nomás pone la marca R. Lo que trata de dar a entender esto es que realmente el valor de este radio no importa mucho. Lo que importa es que este de aquí y este de acá se mantienen horizontales. Esto se puede apreciar aquí. Sí, pues es donde se aprecia. Bueno, lo importante es que estos son horizontales. Bueno, ahí está. Entonces ya tengo lo que es la figura principal. Ahí se me voy un poquito. Ya tengo lo que es la figura principal. Entonces esto lo voy a extruir. Ahí va. Extruir. Con una condición de plano medio de 20. Plano medio, 20. Ahí está. Entonces de una vez voy a hacer aquí lo que es el otro cilindrito. Esto. Entonces esto nada más lo voy a complicar. Aquí en esta cara, un nuevo croquis. Voy a hacer un circulito de aquí para acá. Que se va a mantener tangente con esta arista. Y así me ahorro el tener que poner la medida del diámetro de 80, bla, bla, bla. Pues ya al poner la tangente ya va a tener el radio de 40. O sea, el diámetro de 80. Aquí se ve el diámetro de 80. Entonces este ya nada más le voy a decir que lo extruya hacia este punto. Y lo que estoy ganando con todo esto, si se fijan, es que para hacer esta operación no tuve que poner ninguna cota. Esto es una recomendación que no les había dado anteriormente, pero que se las hago de una vez. Que es dejar la menor cantidad de cotas independientes en el modelo. Mientras menos dimensiones pongas aquí, a la hora de que te pidan los cambios, menos cotas vas a tener que estar moviendo. Porque como todo esto ya quedó vinculado, ya a la hora de que yo mueva lo que es esta altura de 40, pues este diámetro ya se va a acomodar. Y si tengo que mover esta medida de 80, pues esta extrusión también se va a acomodar. Porque siempre va a seguir este vértice. Entonces dejar la menor cantidad de cotas independientes en el modelo. Bueno, ahí ya tengo lo que es esta figura. Todo ya se ve medio feo. Al final voy a agregar lo que son estos redondeos. Entonces no se desesperen, ya se verá bonito. Ahora en el plano acá lateral voy a hacer otro croquis. Voy a hacer lo que es este perfil del circulito. Lo pude haber hecho desde esta, pero pues como no se iba a extruir parejo. Se me hizo mucho relajo, preferí dejarlo aparte. Para este circulito un truquillo es que podemos poner tantito el mouse encima de esta lista para que se vea el centro. Y de aquí del centro voy a empezar a hacer el círculo. Voy a tener cuidado que este círculo le voy a dar clic aquí a este punto, que es la unión entre este arco y este arco. Si lo hago de esta forma, vamos a ver que automáticamente ya se agrega la relación de coincidente. Con esto también me ahorro tener que poner la cota o tener que manualmente seleccionar la arista o algo y decirle que es un corradial. También me ahorro muchas broncas. Así, y ya, se acabó. Entonces este ya lo voy a extruir, el espesor viene de acá de 50. Entonces este de 50 y con la condición final del plano medio. Entonces como todo lo hice bien desde un principio, aquí vamos a ver que esto ya quedó centrado. Bueno, ya tengo eso. Ahora voy a empezar a hacer los cortes. Voy a hacer primero este corte. Entonces aquí voy a hacer un circulito que viene aquí del centro con diámetro de 30. Este lo voy a decir, extruir corte. Ay, no, este no, aquí por todo. Ahí está. Luego acá voy a poner lo que es un croquis. Voy a poner un circulito acá al centro. Voy a poner un cuadro de esquinas aquí en esta parte. Así. Y voy a ponerle las cotas. Este es el diámetro de 50 que viene marcado aquí, diámetro de 50. Lo de aquí, de esta línea hasta acá, voy a presionar Shift para que me haga la cota a la tangencia. Esto es de 55. Y este ancho de aquí es de 14. Ahí está. Entonces ya tengo lo que son estas medidas. Entonces aquí lo podría recortar, pero lo malo es que si yo hago el recorte de entidades para que me quede una sola área, lo que va a pasar es que se van a perder algunas relaciones de aquí y esto voy a tener que agregar luego la relación de que sean iguales para que quede simétrico. Y pues es más relajo. Ahorita, pues nada, mejor lo dejo así. Le digo extruir corte por todo. Y voy a seleccionar las áreas, esta área, esta área y esta área. Y pues, es más, me lo pude haber ahorrado, pude haber seleccionado nomás todo esto. Entonces, bueno, lo importante es seleccionar todas las áreas para que se haga ya el corte con esta ranurita. Ven, ahí está. Ahora voy a poner este radio de 50. Entonces, es acá, operaciones, redondeo, el radio super gigantesco de 50. Y este se va a poner en esta arista de aquí y esta arista de acá. Ahí ya quedó. Y había mencionado el día de ayer, creo, no me acuerdo cuándo, que podemos volver a dar Enter para que active el último comando utilizado, es decir, el redondeo. De aquí, pues bueno, ya voy a poner el radio de, donde viene aquí, 4. Radio de 4. Y en todas las demás aristas. También ya había enseñado el truquillo ayer. Que podíamos seleccionar una arista y tomar ventaja de esta herramienta de selección rápida como para seleccionar varias aristas similares. Ahorita, pues bueno, vamos a ver cuáles me está agarrando, que son las que necesito. Pues bueno, parece que ninguna. Pero con esta opción, ya me está agarrando casi todo. Ya nomás voy a darle click a este cilindro para que me tome también ambos extremos. Este de aquí y el otro lado. Y parece que no agarró el cilindro. ¿Por qué no agarraste el cilindro? Agente bucle, vamos a eliminar. Ahí está. ¿Quién sabe qué diantres pasó? Ahí sí se las debo. No sé por qué diantres marcó ese error o por qué no lo hizo. Si yo le piqué bien al cilindrito, se me hace que sin querer le di click a otra cosa. Bueno, pero ahí está. Ya tenemos lo que es la pieza completamente lista. Entonces, esto fue la fase 1. Bueno, vamos a ver qué nos pide la fase 2. Esto viene por acá. Entonces, bueno, la fase 2. Aquí hacen algunos cambios. Este cilindro ya no lo dejan centrado con este, sino que lo dejan tangente. Este la ponen a un ángulo de 40 grados, inclinada. El ancho de 14 se mantiene. 55 se mantiene. Diámetro de 50 se mantiene. 80 se mantiene. El radio cambia. Este que venía de 50, ahora lo cambiaron a 25. Y como se quita esta arista de aquí, bueno, no se quita. Es esta, pero ahora es tangente. Pues ya no se puede poner el radio en este lado. Pero en vez de ponerlo acá de este lado, ahora lo ponen acá en esta arista. Aquí también ponen este radio también de 25. Y esta saliente ya tampoco la ponen centrada. Ahora la ponen cargada hacia el frente. Entonces, bueno, vamos a regresarnos para hacer esas modificaciones. A ver, primero, este pues se queda normal. Este de aquí, voy a modificar el cilindrito. Esto es cambiando el croquis. Ya no me lo voy a decir que este ya no vaya al punto medio, sino que quede coincidente sobre la arista y que vaya este tangente con este. Que es como lo marca aquí. Entonces, bueno, ahí está. Esto se ve medio feo, no pasa nada. Ya que agregue el redondeo, pues se va a arreglar. Ahora ya tengo esta cosa de aquí. Vamos a modificar el otro. Este de aquí, pues lo único que pasa es que es el mismo espesor. Bueno, supongo que es el mismo espesor, porque no viene señalado ninguna otra cota. Entonces, pues lo vamos a dejar igual. Ya no más hacia el frente. Entonces, voy a editar esta operación. Y en vez de decirle que lo haga plano medio, lo voy a decir hasta cierta profundidad. Y aquí no más voy a cambiar la equidistancia, pero que lo haga una equidistancia de 10 hacia el otro lado. O sea, que empiece aquí. Acuérdense que el espesor este era de 20. Entonces, voy a empezar de aquí del croquis 10 hacia atrás y se va a extruir 50 hacia el frente. Ya está ya. Qué fácil, ¿no? A ver, este corte, pues lo hace bien. No marca aquí ninguna otra medida. Entonces, supongo que se mantiene de 30. Este corte de acá, ahí se hace una cosa medio fea, medio rara. No pasa nada. Vamos a editar el croquis así rápido. Entonces, bueno, este ahorita quedó aquí con el centro del origen. Voy a borrar esa relación para ahora ponerlo con el centro aquí, como debe de estar. Pero bueno, esta debe de ir con el ángulo de 40 grados. Entonces, para hacerlo rápido, lo que voy a hacer es que voy a quitar todas estas relaciones de horizontal, vertical, que son las que mantienen este rectangulito horizontal y vertical. Y también esta relación de vertical con el origen. Lo que voy a hacer en su reemplazo es que voy a agregar relaciones de perpendicular entre estas. Perpendicular, perpendicular. Ahora este lo voy a mover para acá. Vemos que se movió y ya se inclinó, pero este todavía se puede cambiar el ángulo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agregar otra línea constructiva que venga de aquí, del centro del rectángulo, al centro del círculo, para decirle que esta línea y esta línea se mantengan paralelas. Y con eso ya, pues que este no gire, que vaya paralelo a este. Vamos a poner el ángulo de 40 entre esta y esta. Y tomando esta flechita, aquí va el ángulo de 40. Y pues prácticamente fue eso. Todo lo demás se queda. Queda 14, 55, 50. Todo lo demás se queda. Entonces ahí ya se arregló. True. Ahora, este redondeo va a marcar... Ah, miren, yo pensé que me iba a marcar un error. Pero bueno. Pensé que iba a marcar un error, porque como esta lista ya no se puede redondear, pues pensé que iba a marcar el error allí. Pero no, nomás lo quito. Entonces, bueno, no pasa nada. Aquí ya nomás voy a cambiar este a 25. Y también voy a agregar de una vez esta lista. Ya está. Y ahora este redondeo, vamos a checarlo. Pues aparentemente se hace todo bien. A ver, se hace todo esto de aquí. Se hace este de acá. Pues sí, ese ya se actualizó. Pues sí, se actualizó bastante decente. Y ya. Pues así quedó la pieza lista. Entonces, bueno, hasta aquí el video. Espero que hayas aprendido algunos truquillos nuevos y formas de resolver problemas. Si te ocurre alguna otra manera de hacerlo, pues por qué no déjame tu comentario aquí abajo y pues veamos cómo se te ocurrió. Entonces, pues nos vemos en el próximo capítulo y pues que les vaya muy bien y diseñar todo bien chido. Nos vemos. Saludos.